De pelo anillado De pelo anillado, quitano de raza De pelo anillado, quitano de raza De pelo anillado De pelo anillado, cargando de raza Acero borrado, y un duende en la vela Que Dios lo había dado ¡Señores! Y entrenando y venta, acomando murería ¡Ata, siervo, tengan un sol, un trozo desbocado! ¡Apa, peinete, garbarón!